En las entrañas de tu ciudad Existe otra ciudad Donde la noche no tiene fin Solo los que conozcan su secreto Serán dignos De quedarse para siempre en Blackville Donde la noche no tiene fin Donde la noche no tiene fin Solo los que conozcan su secreto Donde la noche no tiene fin Donde la noche no tiene fin Donde la noche no tiene fin Donde la noche no tiene fin